Buenas tardes, vamos a comenzar esta entrevista aquí en Cultura Grimos, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, como ya se dieron cuenta, vamos a entrevistar a otro invitado más del canal, en esta ocasión tenemos a un profesor de literatura de español allá en los Estados Unidos, su nombre es Antón García Fernández, el se encuentra específicamente en el estado de Tennessee, ya nos platicará sobre esa labor, donde funge como profesor en una universidad de ese estado, profesor de español, y ahora pues vamos a platicar de algunos temas relacionados con intereses en común, como Bob Dylan, la enseñanza del español, en mi caso particular, soy también profesor de español, de literatura, en México, y sobre un poco sobre cultura popular, él en su país, donde reside ahorita Estados Unidos, y en mi caso, pues en México. Antón, bienvenido, ¿cómo estás? Y muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, muchas gracias a ti, para mí es un verdadero placer poder estar aquí contigo y con toda la audiencia de Cultura Grimos, canal cuyo contenido conozco y me gusta mucho, así que pues muchas gracias por invitarme, y será un placer poder charlar contigo. Un saludo para ti y para todo México también. Muchas gracias, así será un placer, como dices tú, y luego ya nos platicarás también de tu canal en YouTube, que también ahí tienes, con ese contenido tan interesante de literatura, de música, de varios aspectos, muy similares también a los de Cultura Grimos. Vamos a empezar esta plática, una entrevista, pues más que nada en formato de plática, de diálogo, donde tenemos estos tres temas que acabo de mencionar. ¿Qué te parece si comenzamos abriendo fuego intenso con el mismísimo Bob Dylan? Hablar de Bob Dylan es una maravilla para mí, o sea que creo que es una buena lección. Bueno, y tú sabes que nos podemos pasar horas y días, porque de Bob Dylan hay mucho de qué hablar en muchos aspectos, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la literariedad, aprovechando que los dos somos catedráticos de español de literatura, de la literariedad de sus canciones, porque déjame darte un antecedente a lo que me quiero referir. Cuando él obtuvo el premio Nobel de literatura en el dos mil dieciséis, yo tuve muchas discusiones en foros de internet, porque había quienes consideraban que sus canciones no eran literatura. Entonces, eso queremos discutir ahorita, Antón, te voy a dejar a ti que inicies con esta temática, y podremos intervenir los dos en cualquier momento. Pero, ¿qué me tienes que decir al respecto? ¿Es o no literatura, independientemente del nivel o de los gustos? ¿Qué relación hay entre la obra de Dylan y la literatura? Bueno, yo quiero empezar diciendo que para mí la música y la literatura de Bob Dylan siempre han sido muy importantes, porque mi padre es un enorme admirador de la música de Bob Dylan y un coleccionista de todo tipo de material, Dylaniano, es lo que él llama un Dylanita. Y a través de él, pues, fui entrando yo poco a poco en mi adolescencia en la música de Bob Dylan y me fui interesando también por sus letras. Tenía la gran suerte de que mi padre tiene muchísimos libros en casa, una colección enorme y también de discos, y ya solamente Bob Dylan, pues, había unos cuantos centenares de discos en vinilo y en CD y en cassette y en todo tipo de formatos. Entonces, siempre me interesó Bob Dylan por su música, pero también por sus letras. Yo creo que las letras de Bob Dylan, me parece ridículo que haya quien diga que las letras de Dylan no son literatura, porque yo creo que una afirmación de ese estilo tiene que ver más con los prejuicios de quienes emiten ese juicio que con la realidad, ¿no? Porque si nos centramos en lo que son las letras de esas canciones de Bob Dylan, que probablemente estas personas no han prestado atención a esas letras, o por lo menos no la suficiente atención, pues, si nos centramos en esas letras, nos damos cuenta de que sin ninguna duda, y además a lo largo de diferentes discos, hay una dimensión estética en las letras de Bob Dylan. Hay un uso literario de la lengua inglesa, con todo tipo de recursos literarios que se dan cita en sus letras. Yo creo que no es solamente que haya una dimensión estética en su obra, que me parece algo evidente, pero es que además su poesía, aunque vaya acompañada de música, se inscribe en lo que a mí me parece que es toda una tradición literaria que demuestra el conocimiento que Bob Dylan tiene de la literatura inglesa, de la literatura americana, bueno, la literatura en lengua inglesa, y de textos clásicos tan importantes en la tradición occidental como pueden ser la Biblia, la tradición clásica grecolatina, es que las canciones de Bob Dylan no son un she loves you, yeah, 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 que está muy bien, pero van mucho más allá, y sobre todo, no sé si tú estarás de acuerdo con esto o no, pero yo creo que lo que hace, o parte de lo que hace a las letras de Bob Dylan, poesía, lo que hace a sus versos en literatura, es que son capaces de problematizar la realidad, de mirar al mundo desde una visión fundamentalmente crítica, que pone énfasis en ciertos temas, pero que no ofrece respuestas, sino que lo que hace es que nosotros, nos provoca que escuchando esas canciones, escuchando esas letras, leyendo esas letras incluso, porque también se pueden leer, pues como oyentes nosotros nos hagamos más preguntas, no trata Bob Dylan de dar una respuesta necesariamente a ciertos temas, y el ejemplo más claro, bueno, el más clásico es Blowing in the Wind, que dice eso de que the answer is Blowing in the Wind, la respuesta está flotando en el viento, si estás buscando que yo te dé una respuesta a esto, no es el papel de la literatura, no sé cómo ves tú eso, yo creo que esos tres puntos, la dimensión estética de sus versos, el conocimiento de la tradición literaria en la que además yo creo que se inscribe específicamente Bob Dylan, y después la visión crítica sobre la realidad, haciendo que el lector o el oyente piense sobre la realidad y se haga nuevas preguntas, en lugar de simplemente buscar respuestas, creo que esas tres cosas nos llevan, yo creo que a una dimensión literaria. Sí, Anton, estoy de acuerdo contigo, y retomando desde algo que mencionaste tú, que esa literatura es una, es un cuestionamiento de la realidad, fíjate que ayer mismo escuché en la presentación del libro de un escritor mexicano que se llama Fabricio Mejía Madrid, hizo exactamente una afirmación como la tuya, él presentó una novela que trata sobre la cuestión de los hermanos, un hermano va a buscar al otro hermano al Estado mexicano de Veracruz, porque le han informado que ha muerto, y el escritor Fabricio Mejía dice, una novela es una forma de plantear una pregunta, sí, y exactamente si una novela es una forma de plantear una pregunta, un poema, la escritura lírica, un verso, es correcto que también deba de plantear una pregunta, de querer apuntar hacia un vacío. Déjame decirte, Antón, al respecto, siguiendo con mis criterios acerca de la literariedad de la obra de Bob Dylan, se le llama literariedad, por cierto, para dejarlo claro a nuestro público, que es que los textos a los que se hace alusión contienen calidad literaria, esa es la literariedad, entonces se puede hablar de que son textos literarios, al contrario de los no literarios, como una crónica, aunque también pueden llegar a la literatura, como veremos más adelante, pero un reportaje, una entrevista, una noticia, que no son textos literarios. Y yo basaba mi defensa, Antón, en esa discusión en foros de internet que te decía, en lo siguiente, no se trata de que aprueben o les guste Bob Dylan, porque a final de cuentas el arte es cuestión de gustos, no se trataba de eso, no se trataba de aceptarlo, de que te gusten las canciones de Dylan, sino de dejar en claro qué es y qué no es literatura, y que las canciones de Dylan caen en la literatura, como podrían ser cualquier canción, casi o casi cualquier canción por el sentido estético que tenga. La literatura también se define como embellecer el lenguaje, es una de las bellas artes, y entraríamos en terrenos de la estética, sería para embellecer el lenguaje. Y en este sentido, una de las cosas que me decían, Antón, era que Bob Dylan era músico. Claro que es músico, pero no solamente es músico. Sería solamente válido ese argumento si viéramos a un Bob Dylan instrumentista, ejecutando nada más piezas al piano, al violín, etcétera. Y ellos, los opositores a calificar de literatura a la obra de Bob Dylan, decían que literatura es aludiendo a la etimología de la palabra, literatura, litera, son letras. Entonces, Antón, ni eso cabía como argumento, porque inmediatamente saqué ese libro, te recordarás, de la editorial Global Rhythm, creo que se llama así, donde vienen las letras de las canciones de Dylan, por lo menos la edición que tengo yo, están en inglés y en español. Y el título en inglés es Lyrics, o sea, letras. Claro. Entonces, ¿cómo puedes decir que no es literatura, porque la literatura son letras, cuando evidentemente las canciones de Dylan contienen letras, como tú dijiste, acompañadas de música, cantadas? Quiero hacer una pausa, Antón, para después pasar a mi segunda parte de mis argumentos, porque a lo mejor ya te acordaste de otra cosa, a lo mejor tienes por ahí en mente algún otro comentario. Entonces, hasta ahorita lo que llevamos, ¿qué quieres agregar, algo que quisieras comentar también, Antón? Pues yo creo que tú comentabas antes que habías tenido discusiones en foros de internet acerca de este tema, yo he tenido discusiones en persona con algunos compañeros en la universidad y en otras universidades que no estaban nada contentos con esa concesión del Premio Novela Bob Dylan, en base a algunos de los argumentos que tú estabas exponiendo. Yo creo que es una visión muy reduccionista de la literatura y que además falsea lo que es la literatura, porque la literatura acompañada de música, vamos, no la inventa Bob Dylan, no tenemos más que irnos a la literatura medieval de los trovadores como buen ejemplo de cómo la poesía de los cancioneros galaico portugueses pues estaba acompañada de música o había literatura sacra también que estaba acompañada de música, con lo cual no tiene ningún sentido pensar que alguien que canta una canción pues no puede ser un poeta y de hecho yo creo que hay que empezar a darse cuenta de que gran parte de la mejor poesía en lengua inglesa, ya sea inglesa o estadounidense, norteamericana, del siglo 20 tiene que ver con la música y ya no solamente es Bob Dylan, estamos hablando de por ejemplo Leonard Cohen, estamos hablando incluso de letristas de canciones como puede ser Johnny Mercer que son compositores que en realidad son letristas que se centran en escribir letras y que lo hacen desde un punto de vista eminentemente poético, eminentemente literario, entonces yo no veo ninguna diferencia entre las letras de Bob Dylan y pues una expresión poética más allá de que pues Dylan escribe las letras para también adecuarlas a una música pero el contenido de las letras no tiene nada que ver con que haya o no haya música. Me parece un argumento que se centra más en cuestiones que nada tienen que ver con la literatura y que dejan a un lado lo que realmente es la literatura más allá de que la literatura sea cantada, sea leída, sea hablada o sea lo que sea. Entonces son discusiones que para mí no tienen ningún sentido que tienen mucho que ver con prejuicios que muchos académicos, profesores en muchos casos tienen y todavía quizá con esa diferencia que parecía que nos habíamos conseguido eliminar entre la alta cultura y la baja cultura y lo que es cultura popular y lo que no es cultura popular que quizá en el siglo XXI seguimos a vueltas con temas de los que a lo mejor tendríamos que haber dejado de discutir hace mucho tiempo. Y bueno, más allá de que uno pueda decir que la concesión del premio novela Bob Dylan tenga más que ver con cuestiones políticas, con la posmodernidad, con no sé qué, ahí podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo con cuestiones comerciales o no comerciales, pero en lo que yo no estoy en absoluto de acuerdo es en decir que letras como las de Bob Dylan, que además van evolucionando a lo largo de las décadas, porque el Bob Dylan de principios de los años 60 no es el mismo Bob Dylan pues que acaba de componer un nuevo disco entero como Rafa Rowdy Ways, ¿no? Me parece ridículo y bueno, pues siempre que tengo la oportunidad defiendo ya no a Bob Dylan, sino a esta idea, es decir, trato de hablar en contra de esta idea tan reduccionista de lo que es la idea de literatura, ¿no? Sí, de acuerdo, entonces, para, por lo menos de mi parte, para cerrar este primer aspecto, porque me imagino que tú también tendrás en mente otras cosas acerca de la literatura en Bob Dylan. Por mi parte, para cerrar este aspecto, pues tú bien lo dijiste, el ejemplo de los trovadores medievales, más atrás con los griegos, la poesía de Homero también era interpretada con música, y estos argumentos de que literatura es letras, textos escritos también se rompe, tú lo sabrás, y bueno, también lo decimos para el público que nos vea, por si no sabía ese aspecto, pueda, le sea interesante conocer algo nuevo y profundizar en ello, pues, la tradición oral. Tengo una amiga aquí en México que es doctora en literatura hispanoamericana, e hizo su tesis sobre la tradición oral, es decir, cuando pasa de generación en generación historias, pero que no se han registrado por escrito, por alguna razón, la que sea. Entonces, incluso hasta las historias que se transmiten verbalmente también son literatura. Para finalizar, tengo tres personajes escritores con toda la línea que también defendieron esta literariedad en Bob Dylan. Tú sabrás, estoy seguro que sabrás de ese libro que se llama Why Dylan Matters, ¿verdad? Sí. Perfecto. Why Bob Dylan Matters. Y no, y no estaba preparado. No, no estaba preparado. Magnífico libro, desde luego. Porque su autor, que es Thomas Richard, es profesor de los clásicos de George Martin Lane en la Universidad de Harvard. Su beca se ha centrado en varios enfoques críticos, métricas y estilística de prosa. O sea, alguien más dedicado a la academia literaria. También la escritora colombiana y catedrática Carolina Zanin, también habló a favor de la calidad literaria en Bob Dylan. Y bueno, pues, por último, un escritor mexicano y muy reconocido en las letras hispánicas, Juan Villoro, también mencionó algunos ejemplos como el de la poesía cantada de Homero. El teatro griego tenía coros también, que no eran exactamente coros como estribillos, ellos hacían una extensión de la narrativa, pero también declamaban, recitaban su poesía acompañados de instrumentos musicales. Ahí está Juan Villoro, también uno de los argumentos que dio, que estuvo a favor de, no tanto del premio Nobel, como estamos diciendo, no defendemos, no queremos que tenga un premio Nobel, no lo necesita, pero sí reconocer esa literariedad en la obra de Bob Dylan. Antón, ¿qué más nos tienes que decir? ¿Qué has encontrado, qué has experimentado con la obra de Dylan, con sus letras, con esa calidad literaria que tiene en lo personal? ¿Qué significa para ti? ¿O qué experiencias académicas has tenido al respecto? Bueno, quiero, ya que mencionaste este libro, recomendarlo vivamente, porque es un libro magnífico, lo que he leído, bueno, lo leí nada más, nada más salió, porque Bob Dylan importa, el título además es una referencia a otro libro que se llama ¿Por qué Frank Sinatra importa? que escribió Pete Hamill hace varios años, Why Sinatra Matters, y bueno, pues cualquiera que dude de que la poesía de Bob Dylan es literatura, pues que lea este libro y después que a lo mejor piense un poco más acerca del tema, porque para mí está bastante claro. Yo creo que una de las cosas principales acerca de la obra de Bob Dylan es que es una obra camaleónica, ¿no? Creo que es un hombre, Bob Dylan, que a lo largo de los años quiso siempre hacer lo que él quería hacer. Él tenía muy claro qué es lo que quería hacer, lo ha tenido prácticamente siempre, y a lo largo de los años fue siempre tratando tratando de luchar por que se le permitiese hacer lo que él quería, y lo que él quería era no estar etiquetado de diferentes maneras, no centrarse solamente en una crítica de tipo político que fuese efímero, y sobre todo siempre ha tratado Dylan, me parece a mí, tanto musicalmente como literariamente o líricamente, de reinventarse a lo largo de las ya varias décadas que lleva de carrera. Es un hombre al que se le presentó desde muy joven como líder, como voz de una generación, y él nunca quiso ser voz absolutamente de nada, porque yo creo que Bob Dylan sabe que la literatura no está ahí para ofrecer respuestas, sino que está ahí para que nos hagamos preguntas, para que problematicemos la realidad, porque para tener respuestas pues ya tenemos libros de autoayuda, y la literatura de Bob Dylan no es una literatura de autoayuda, es una literatura crítica, crítica con diferentes cuestiones, que pueden ser políticas, que pueden ser sociales, pero que pueden ser artísticas también, y que pueden ser también personales. Evidentemente la biografía de Bob Dylan se deja ver de una manera velada, más o menos velada, en sus obras, sus intereses musicales, pasando pues desde el folk de los inicios, por el rock and roll, por el blues, por el country, por la música religiosa. Esa es otra cuestión que a mí me parece muy interesante, y es que gracias a estas bootleg series que están saliendo de Bob Dylan, todas estas cajas monumentales que han ido saliendo a lo largo de los últimos años, uno se da cuenta de la amplitud, de la profundidad, de la obra de Bob Dylan, y no solamente de eso, sino del hecho de que hay muchas partes de su discografía muy desconocidas, y que yo creo que vale la pena recuperar. Por ejemplo, la parte final de los años 70, la primera mitad de los años 80, cuando se le criticó tanto por su conversión religiosa, como si una persona no pudiese tener una conversión religiosa. Bob Dylan tuvo una conversión religiosa que además tuvo un impacto en su obra también, como es natural, y creo que hay muchos discos de Bob Dylan que están muy criticados de manera muy negativa por muchos críticos, que cuando los escuchamos otra vez nos damos cuenta de que no merecen esas críticas, y que incluso los discos menos interesantes de Bob Dylan, desde mi punto de vista, siempre tienen canciones muy buenas, y siempre tienen canciones que me parece que valen la pena. Entonces, es algo que yo creo que... Lo que quiero decir para concluir esta intervención es que la música de Bob Dylan se puede descubrir y redescubrir continuamente. Se regenera a lo largo del tiempo. No es lo mismo escuchar un disco de Bob Dylan cuando uno tiene 15 años que cuando uno tiene 42 o 45 o 69. Entonces, creo que esa es gran parte también, no sé si tú estás de acuerdo con eso o no, de la grandeza de la obra de Bob Dylan, que no está además simplemente ceñida al contexto histórico y social que la produjo, ¿no? Porque incluso los temas políticos como blowing in the wind, bueno, estoy diciendo blowing in the wind por decir uno, pero the times they are changing, with God on our side, muchos de esos temas combativos del principio siguen teniendo vigencia plena, por diferentes razones, desgraciadamente, décadas después, ya en un nuevo siglo, décadas después de que se hayan escrito y publicado. Perfecto, Antón. Eso que dijiste es muy interesante. Y el que trasciende en el tiempo, que sobreviva y que siga fresca, nueva, joven, como esa canción de Forever Young, es también parte de la calidad literaria de una obra, porque no es lo mismo leer El viejo y el mar de Hemingway a los 15 que a los 50. A los 15 tal vez te identifiques con el jovencito, a los 50 tal vez te identifiques con el viejo pescador. No es lo mismo leer Rayuela a los 20 años que a los 60 años. Y eso tiene la obra de Dylan, está viva. También por ahí hay un poema, has de conocer a Benjamín Prado, el escritor español, habrás, no sé si habrás escuchado, dice unos versos introductorios en un disco de tributo a Joaquín Sabina, en la canción de, creo que es No sobran los motivos, y dice, esa letra de esa canción no dice lo mismo. Más o menos así estoy ahorita parafraseando. Pero aunque sea la misma canción, que tiene la misma letra, no dice lo mismo ni de quien la canta, ni a quien va dirigida. Y el mismo Benjamín Prado, perdón Antón, ahorita me acordé, él tiene un poema de Dylan, que conocerás, que termina diciendo, no estoy solo, el que le dedica ese poema, un fan imaginario a Bob Dylan, termina diciendo, no estoy solo porque siempre ha estado Bob Dylan conmigo, siempre ha estado ahí Bob Dylan. Por no hablar de la multitud de artistas que se vieron influidos por la música, por la letra, y por el sonido y la actitud de Bob Dylan, los Beatles no habrían sido lo mismo sin Bob Dylan, Leonard Cohen no habría sido lo mismo sin Bob Dylan, David Bowie, Lou Reed, es que hay muchísimos músicos, literatos incluso, pero músicos que sin la presencia de Bob Dylan, pues habrían sido diferentes. Y eso es algo que tenemos que pensar también, porque ya no es solamente que uno se pueda identificar con tal o cual canción de Bob Dylan, es que mucha de la música que vino después de Bob Dylan, de alguna manera está formateada, está influida por, ya no solamente la música o el sonido, sino por la figura de un cantante como Bob Dylan, que iba mucho más allá, yo creo, de lo esperado en muchos casos, que además fue siempre capaz de mantener su vida privada, alejada o casi siempre de una prensa que siempre está buscando el escándalo y las cosquillas a las personas famosas y a las estrellas de la música y de otras artes. Bob Dylan ha sido siempre capaz de centrarse en lo que a él le interesa, que es la música, por eso tiene ese Neverending Tour, que no se acaba nunca, dando conciertos continuamente, yo he tenido la suerte de verlo en varias ocasiones, tanto en Europa como aquí en los Estados Unidos, y bueno, pues más allá de que haya ciertos conciertos que hayan sido mejores que otros, es una persona que realmente vive por y para la música, que lo entiende así, disfruta con ello, y bueno, pues nosotros como oyentes, pues hacemos lo mismo, disfrutamos y sobre todo yo creo que pensamos de una manera más crítica gracias a muchos textos de Bob Dylan. Claro, así es. Antón, de mi parte, independientemente de lo que tú decidas, quiero cerrar esta parte de la literalidad de Dylan, porque después va a venir la pregunta más difícil que se hace sobre Bob Dylan, pero hablando de la calidad literaria en la obra de Dylan, yo descubrí algo, te lo quiero compartir, tendrás ese libro que se llama Bob Dylan, All the Songs, todas sus canciones, donde viene no la letra de sus canciones, sino la historia de dónde sacó Dylan, las ideas de dónde se inspiró, el contexto histórico en que las escribió, y notas técnicas sobre su grabación. Yo ahí descubrí, también antes de conocer a Dylan, descubrí, me gustó un grupo de rock mexicano que tocaba blues y rhythm and blues, y ahí me gustó el blues. Y entonces sabía un poco de la historia del blues, pero en este libro que te platico, aquí lo vamos a estar mostrando en pantalla, indica, como se trata de ir hasta los orígenes de esas composiciones, va mucho, por cierto, tenía un comentario sarcástico, la época cristiana de Dylan, cuál época, toda su vida, desde el primer disco que hace covers hasta el último, hay letras cristianas. Sí, sí. Excelentes, ¿verdad? Es increíble. Pues se podría decir sarcásticamente, los tres discos cristianos de Dylan, ¿cuál es? Si tiene cuarenta discos cristianos, porque se nutre de la Biblia. Él es de origen judío, para nuestros amigos que no supieran, y hace de la lectura bíblica como aquel gran maestro que extrae fragmentos y los reconvierte, como decía Benjamín Prado, son los mismos textos de la Biblia, pero dichos desde Bob Dylan son otra cosa, aunque sean los mismos versículos de la Biblia. Entonces te iba a decir, descubrí en ese libro, Bob Dylan, todas sus canciones, que Dylan se nutre también mucho de las canciones tradicionales irlandesas, no solamente del blues, sino también de las irlandesas, tanto en algunas melodías, en algunas letras, que era común, por lo que he visto en la literatura referente a los sesentas, en la escena folk, en el Greenwich Village, que era común, o usar melodías antiguas, o extraer algunos versos, y luego ponerle letra nueva. Y fíjate que tuve, Antón, uno de mis asesores, para mi tesis, de maestría en derechos humanos, uno de mis asesores, acaba de sacar un libro, él tiene un grupo, es rockero también, pero de heavy metal, tiene su grupo, es catedrático también, él en filosofía política especializado, y acaba de sacar un libro de historia pura, no son anécdotas, no son comentarios, ni ensayos, es una investigación de historia pura, que se llama Las penas no tienen color, o sea, no solamente los negros, sufrieron en Estados Unidos, él investiga y expone, cómo los irlandeses, los blancos, también fueron llevados como esclavos, a Estados Unidos, entonces, él, él hace una, él converge, la historia, de dónde viene el blues, de dónde viene, la música tradicional blanca, sus orígenes irlandeses, hasta terminar en el blues, en el jazz, en el country, en el rock, etcétera, entonces, cuando yo leí ese libro de mi asesor, dije, ya tenía una idea de esto, con el libro de Bob Dylan, todas sus canciones, ahí me di cuenta, de que la tradición poética, lírica, del siglo XVII, irlandés, del siglo XIX, estadounidense, ahí está, y Dylan la toma, la reconvierte, como le dijo, Woody Woffrey, las canciones modernas son, es la historia de un plagio, nada más que si haces un plagio mal, nadie te va a recordar, y Bob, incluso, uno de los argumentos de la academia, para darle el Nobel, recordarás que fue, por retomar y reconvertir, la tradición de la poesía norteamericana. Sí, me parece muy interesante eso, porque, desde luego, que en la historia de los Estados Unidos, pues, el sufrimiento de los afroamericanos, pues, es parte del sufrimiento, de la historia del sufrimiento, no es la única, evidentemente, ni será la única en el futuro, por desgracia, porque, muchas dificultades tuvieron, pues, los judíos, muchas dificultades tuvieron los italoamericanos, también, los irlandeses, también, como tú has comentado, los hispanos, por supuesto, también, con lo cual, pues, claro, pensar que los únicos que han sufrido en los Estados Unidos, son los afroamericanos, pues, de nuevo, es muy reduccionista, ¿no? De todos modos, volviendo a lo musical, yo creo que hay que tener en cuenta que esta idea de que el country, por ejemplo, se ha llamado, en algunos casos, white man's blues, ¿no? El blues del hombre blanco, porque, bueno, como deja bastante claro Woody Guthrie en sus baladas del Dust Bowl, ¿no? de Oklahoma, de los años 30, que también describió después John Steinbeck en Las Uvas de la Ira, pues, la única diferencia entre muchos blancos pobres en esos momentos y sus homólogos negros era el color de la piel, y no había mucho más. Entonces, yo creo que Bob Dylan lo que hace, desde un punto de vista musical, desde un punto de vista literario, es convertirse de alguna manera, no sé si a propósito o no, no sé si intentándolo o no, pero se convierte en un crisol de diferentes músicas y de diferentes influencias, tanto literarias como musicales, que van, pues, desde el folk al blues al rock, como decíamos antes, al country, etcétera, y que además, yo creo que se inscribe eso, como decíamos antes, dentro de una tradición, una tradición que es una tradición que viene de muchas fuentes diferentes. Bob Dylan, yo creo que desde el principio hace esto, creo que desde el principio toma melodías del blues, toma melodías, como tú dices también, de los aires tradicionales irlandeses, que fueron una parte importante de la música country en los Estados Unidos también, porque era la música de los inmigrantes de esa parte del mundo que venía a los Estados Unidos, y todo eso lo va transformando, lo va cambiando, y sobre todo lo va pasando por su propio tamiz, yo creo que eso es lo interesante, que uno escucha un tema de Bob Dylan, que suena a blues, pero no es blues exactamente, es el blues pasado por el tamiz de Bob Dylan, y lo mismo con el country, lo mismo con el folk, lo mismo con cualquier cosa, y hay que tener en cuenta, que el conocimiento musical de Bob Dylan es vastísimo, como podemos ver en esos programas de radio, que a principios del siglo XXI, presentó en la radio por satélite, creo que se llamaban algo así como Theme Time Radio Hour, o algo así, creo que queda clarísimo, por si quedaban dudas al escuchar sus discos, pues escuchar esos programas nos da una idea de que es un hombre con una cultura musical, y literaria también, enorme. Así es Antón, bueno, ahí va la prometida pregunta, la más difícil que se puede hacer a un fan de Bob Dylan, pero como le dije al anterior invitado que tuvimos aquí, que lo entrevistamos, él era sobre películas del género de luchadores, quizá en un momento de nuestra vida, eran tres discos, pero te quiero preguntar ahorita, en este momento de tu vida, dinos cuáles y por qué, cuáles serían tus tres discos favoritos de Bob Dylan. Bueno, tengo que decirte que me lo pusiste muy difícil, la verdad, lo he estado preparando porque es muy complicado en una discografía tan amplia, y además tan variada como la de Bob Dylan, en la que no es lo mismo los años 70 que los 60, o los 80 que los 90, o que ese renacimiento, aunque realmente Bob Dylan nunca se fue, pero ese renacimiento, esa vuelta a partir del Time Out of Mind, pues es que es muy difícil elegir, pero creo que voy a ser bastante clásico en mis selecciones, y creo que no voy a sorprender a nadie, y probablemente si me lo preguntas la semana que viene, pues cambiaría a otros tres discos diferentes, a lo mejor habría alguno que repetiría, pero es que es muy difícil, y voy a empezar por orden cronológico, ya que estamos, pues primero nos vamos al año 1966, y ahí llega el clásico entre los clásicos, que es Blonde on Blonde, a mí me gusta mucho también el Highway 61 Revisited, creo que esos son dos discos que se complementan muy bien, pero es que el Blonde on Blonde tiene unas letras espectaculares, y creo que nos da una idea también, de dónde estaba musicalmente ese Bob Dylan todavía joven, pero que estaba ya creando nuevos caminos, alejándose de todo tipo de expectativas, por parte de los folkies, y por parte de la prensa, y tal, y que quería hacer su música, pasando de nuevo, como decimos, por el tamiz de Bob Dylan, pues diferentes sonidos, y así tenemos aquí, en este disco, pues canciones tan conocidas como Rainy Day Women, por ejemplo, pero después blues, como Pledging My Time, tenemos esas Visions of Johanna, que son yo creo de las mejores canciones del siglo XX, ya no solamente de Bob Dylan, pero de cualquier estilo musical, y bueno, temas que son inmortales, como ese I Want You, como Just Like a Woman, que, bueno, pues se convirtió, también en uno de los clásicos de Dylan, pero también hay algunas otras canciones, quizá menos conocidas, como Fourth Time Around, que supuestamente influyó a los Beatles, para Norwegian Wood, y luego una canción que a mí siempre me, bueno, hay dos canciones de este disco que me gustan especialmente, una de ellas es, es Most Likely You'll Go Your Way, and I'll Go Mine, lo mejor es que tú te vayas por tu lado, y yo por el mío, una canción que ahí, pues yo creo que reúne un poco de country, un poco de rock, y es una de esas canciones, además, que yo llamaría de antiamor de Bob Dylan, porque Bob Dylan escribe muchas canciones de antiamor, que no son canciones de amor, que no son canciones románticas, pero que miran al amor desde un punto de vista muy realista, que se hacen compatibles con la realidad de lo que son las relaciones amorosas, cuando no funcionan, y finalmente, la que en la cuarta cara del disco, ocupa toda esa cuarta cara, que es Sad-Eyed Lady of the Lowlands, que a mí me parece una verdadera maravilla, de esas canciones que si no se conocen, hay que conocer y hay que redescubrir, entonces el primero que te diría, no por orden, iba a decir alfabético, no por orden de preferencia, sino cronológico, es el Blondon Blond del año 66. Ok, ese sería el primero. Y el segundo, es un disco que yo creo que rompió muchos moldes en el momento, cuando salió, porque además coincide más o menos con un momento, en el que otros grupos, como los Byrds, por ejemplo, estaban acercándose a la música country, cuando Bob Dylan conoce, y sobre todo empieza a colaborar en serio, con Johnny Cash, que es el disco Nashville Skyline. A mí el Nashville Skyline, del año 1969, es un disco a veces un poco olvidado, porque bueno, es el disco country de Dylan, lo criticaron mucho en su momento, porque nadie se esperaba que Dylan se pusiese a cantar country al estilo más clásico de Nashville, pero lo hace de una forma excelente, ya no solamente por ese Girl from the North Country, en el que hace un dueto con Johnny Cash, sino por canciones de esas que se olvidan a veces de Dylan, pero que son tan atractivas, desde un punto de vista estético, como Que es una canción que realmente Bob Dylan ir canalizando el country clásico. Oye, perdón, Anton, que te interrumpa tantito, porque no hay que olvidar que el mismo Dylan mencionaba que uno de sus ídolos en la adolescencia, cuando en Minnesota escuchaba la radio, era Hank Williams, el gran autor del country. Hank Williams es otro ejemplo de lo que yo llamaría un poeta estadounidense de los años, del siglo XX también. Lo añadiría a esa lista de cantantes que en realidad son capaces de utilizar el lenguaje para emocionar de la manera más directa, ¿no? Y eso es lo que hace Hank Williams en sus canciones. Yo creo que Bob Dylan eso lo canaliza también en este disco y en otros discos más country de su discografía. Pero este yo creo que si uno quiere escuchar al Bob Dylan más country, este es el disco para escuchar el Nashville Skyline. Quizá la canción más conocida es Lay, Lay, Delay, en la que canta al estilo de Johnny Cash, tratando de sonar más grave un poco al estilo de Johnny Cash. Y después mi canción favorita de este disco que es la que cierra el disco que se llama Tonight I'll Be Staying Here With You. Esta noche me quedaré aquí contigo. Y de nuevo es una poesía sencilla, es una poesía directa, pero sigue siendo lírica, sigue siendo literaria y sin ninguna duda sigue siendo literatura a pesar de que haya steel guitars y guitarras y a veces incluso violines por el medio. Ok. ¿Y el tercero, Anton? Pues el tercero tampoco soy muy no sé, original en mi selección. Es un disco que a mí siempre me ha gustado mucho porque creo que tiene mucho que ver con el momento personal en el que estaba Dylan en esa época, mediados de los años 70, allá por el año 1975 y el disco se llama Blood On The Tracks. Y Blood On The Tracks bueno, es un disco que he podido redescubrir últimamente con esa con esa bootleg series, esa caja de las bootleg series que se dedica especialmente a este disco. Pude comprender también la complejidad de la creación de este disco, de la grabación, instrumentación de este disco y bueno, es un disco en cierto modo se habla mucho de los discos conceptuales. Yo creo que los discos conceptuales los inventó Frank Sinatra en los años 50 en sus discos para Capitol y después pues dentro del rock pues los discos conceptuales son sobre todo típicos en los años 70 finales de los 60 un poco hay quien dice que el Sgt. Pepper de los Beatles es un disco conceptual yo no estoy muy seguro de eso pero sí me parece que sí me parece que este Blood On The Tracks es un disco conceptual porque es un disco que en el que Bob Dylan explora su situación personal en ese momento su ruptura matrimonial los lugares por los que quiere ir los caminos por los que tiene que enveredar después de esta situación personal y eso lo 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 transforma todo en música en un disco que yo creo que de principio a fin mantiene ese 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 tema esa temática esa idea ¿no? y por tanto por eso lo considero un disco conceptual pero más allá de que sea un disco conceptual o no tiene algunas canciones que para mí son de las mejores de la carrera de Dylan como pueden ser Tangle Up In Blue que inicia el disco Simple Twist Of Fate por ejemplo y después por supuesto Shelter From The Storm que también es de esas canciones de Bob Dylan que que a mí realmente me emocionan y muchísimo y es un disco que además desde un punto de vista personal pues me 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 recuerda o me me acerca mucho a mi padre porque sé que es un disco de Dylan que le gusta que le gusta mucho también a él Muy bien Antón gracias por este segmento este primer segmento dedicado a la literatura en Bob Dylan pero pasaremos a nuestro segundo segmento que tiene que ver digámoslo así con nuestra vocación profesional la docencia la pedagogía porque lo que quiero que platiques a nuestro público Antón es cómo es aprender idiomas en este caso para un supongo que tienes como alumnos a nativos estadounidenses ¿verdad? si quieren aprender español ¿cuáles han sido las dificultades los principales problemas o retos de tus estudiantes principalmente? ya después platicaríamos un poquito de para un hispano para alguien que hable español que quiera aprender inglés allá en Estados Unidos pero en primer lugar ¿qué experiencias personales académicas has tenido en tu enseñanza en tu enseñanza del español? ¿qué es lo que más se le dificulta a un estudiante que habla inglés que nació en Estados Unidos para aprender español? ¿qué les motiva aprender español? ¿qué consejos darías a estas personas y en general para aprender otro idioma? a mí me han interesado siempre las lenguas desde que era muy pequeño y yo creo que bueno habiendo sido mi padre durante cuatro décadas profesor en una escuela en la ciudad de Vigo en el noroeste de España en Galicia pues yo siempre supe que quería ser profesor no sabía si iba a ser profesor de inglés en Europa o si al final como fue el caso pues acabé siendo profesor de español en los Estados Unidos pero para mí las lenguas son muy importantes porque creo que son un vehículo de comunicación con los demás el hablar varias lenguas te permite pues hablar con más personas leer más textos que no podrías leer si no supieses esa lengua en ese sentido es casi como una tecnología para la comunicación si no se sabe una lengua pues no se puede hablar si tú y yo no hablásemos los dos la misma lengua pues no nos podríamos comunicar con esta facilidad creo que esa es uno de los atractivos de aprender lenguas es poder comunicarse con los demás y yo creo que de esa manera lo entienden algunos de los estudiantes los que tienen más interés por aprender lenguas aquí en la universidad en los Estados Unidos y por otro lado creo que también es una puerta abierta hacia diferentes culturas porque creo que es difícil conocer la cultura de un país o de un pueblo si no se conoce su lengua porque siempre se va a hacer desde un punto de vista un poco alejado porque hay una barrera que es la traducción a otra lengua no digo que sea imposible ni mucho menos pero es más difícil entonces aquí yo me he dado cuenta de que en los últimos 20 años aproximadamente el español ha crecido de una manera exponencial en los Estados Unidos y esto se nota pues en la calle porque se pueden encontrar muchos más hispanos muchas más personas que hablan español en este país yo en mi tiempo libre arbitro partidos de fútbol de high school aquí en Tennessee en esta parte de Tennessee y me doy cuenta de que cada vez hay más alumnos en los institutos en los high schools creo que se llama prepa en México que hablan español ya sean mexicanos ya sean de otras partes de Hispanoamérica menos de España eso sí hay que decirlo pero yo creo que el español se convierte en una lengua más útil para los estadounidenses dependiendo de cuál sea el trabajo al que ellos quieran acceder hay trabajos en algunas partes de los Estados Unidos en los cuales saber español pues le da un plus al profesional por ejemplo la medicina la abogacía por ejemplo y esos son solamente dos ejemplos que se me ocurren ahora en el momento yo creo que las dificultades que tienen algunos de los alumnos aquí sobre todo en esta parte de Genesee en la que yo vivo para aprender otra lengua es que no siempre es fácil para ellos estar en contacto con esa lengua porque evidentemente el inglés es la lengua aunque no sea realmente oficial porque no hay una lengua oficial en los Estados Unidos pero sí oficiosa si es la lengua principal en este país y en el mundo en general podríamos incluso decir y entonces pues hay muchos que no ven una necesidad de aprender una segunda lengua porque dicen ya que hablo inglés pues el inglés es una lengua tienen esta idea muy reduccionista también de que el inglés los va a llevar a cualquier lugar sin entender que hay muchos lugares en el mundo en los que no se habla inglés entonces bueno hay alumnos que piensan así que piensan que con el inglés es suficiente y luego por suerte hay otros que están más interesados muchos de ellos a través te lo voy a decir también de misiones religiosas porque sabrás que en el sur de los Estados Unidos la religión es un componente importantísimo de la vida social y diaria de la gente tanto si estamos de acuerdo como si no es así y entonces muchos de los alumnos que yo he tenido que son de los mejores alumnos es porque han hecho algún tipo de apostolado o han viajado con sus iglesias a ciertos países de Hispanoamérica o incluso a España y a partir de ahí se han encontrado con la lengua y la han podido practicar terminaré diciéndote también que hay un hay como un mito con el español en los Estados Unidos como que es una lengua más fácil de aprender que otras lenguas que por ejemplo ofrecemos en la universidad como pueden ser el francés o el alemán yo no creo en absoluto que el español sea una lengua más fácil de aprender para un estadounidense que el francés o el alemán ni mucho menos pero sí pienso que en el contexto histórico y geográfico en el que nos encontramos el español sin duda es mucho más útil en este país que otras lenguas me da pena que se vean las lenguas simplemente desde un punto de vista utilitario pero al fin y al cabo como profesor universitario de español en este país es lo que he visto en la mayor parte de los casos muchos alumnos que quieren aprender español porque piensan que les va a servir después para algo en sus carreras profesionales no necesariamente para leer a Juan Rulfo o a Miguel de Cervantes sí de acuerdo Antón y siguiendo en este tema ¿cuál es tu opinión al respecto en cuanto a la diferencia una comparación bien un análisis crítico profesional de las academias instituciones privadas no sé si en Estados Unidos existan que enseñen español en México en países de Latinoamérica también en España existen academias que enseñan inglés particulares privadas yo quería hacer la quería invitarte a hacer una reflexión sobre lo que podrían ofrecer en la enseñanza de idiomas las instituciones privadas las academias particulares y las que ofrecen instituciones educativas ya sea públicas o particulares pero que son instituciones educativas establecidas las que no solamente enseñan un idioma sino hay una currícula con diversas materias un programa académico y en el cual se incluyen como decías tú en tu caso en la universidad en la que laboras francés alemán y el español ¿qué diferencia habría? porque a veces la mercadotecnia de las academias particulares es de que en sus academias las clases no son aburridas realmente vas a aprender a hablar lo que enseñan en los colegios en las universidades en las escuelas prácticamente no sirve o es muy tardado etcétera ¿cuál sería tu opinión al respecto Antonio? yo siempre digo que el profesor no puede aprender por el alumno si el alumno no quiere aprender una lengua por mucho que vaya a una academia o que se anote o que los padres lo anoten a una academia privada no va a aprender mejor que en una institución pública ni mucho menos yo creo que es una cuestión como tú dices de mercadotecnia de marketing porque yo creo que uno de los problemas por lo menos que tenemos en los Estados Unidos es que no se le da la importancia que debería dársele a la enseñanza y al aprendizaje de idiomas de lenguas extranjeras en el caso de los Estados Unidos de nuevo porque el inglés es la lengua que lo aglutina todo a nivel mundial pero es que yo creo que es un problema que va más allá de las lenguas y que yo creo que afecta ya a las humanidades en general y ahí podríamos ya entrar en un debate que a lo mejor nos llevaría horas pero creo que eso es parte del problema creo que se apoya mucho a lo que aquí llaman STEM que tiene que ver más con las ciencias como si las ciencias estuviesen separadas o como si las ciencias estuviesen en pugna con las humanidades como si no fuesen conceptos conjugados en cierto sentido porque evidentemente una persona que sepa mucho de ciencia pero que no sepa expresarse pues lo va a tener bastante difícil para expresar sus ideas entonces yo creo que pensar en estos términos de blanco y negro de ciencias y letras y tal y cual no tiene demasiado sentido creo que hay que potenciar el aprendizaje de lenguas porque me parece muy importante ya no solamente para la formación de una persona sino para también la visión del mundo que esa persona puede tener no es lo mismo la visión del mundo de una persona que solo habla español o que solo habla inglés o que solo habla alemán que una persona pues que domina dos, tres lenguas diferentes por las posibilidades que tiene de comunicarse por las posibilidades que tiene de acceder al conocimiento e incluso de moverse por el mundo no sé si estás de acuerdo con esto o si a lo mejor yo sueno un poco idealista en este sentido pero me parece que hace un flaco favor a las humanidades el pensar en estos términos de ciencias y letras o ciencias o letras que me parece que es una exclusión innecesaria coincido contigo coincido contigo y otra pregunta Antón referente a este tema en tu trayectoria docente ¿cuál has visto que ha sido la principal dificultad de tus estudiantes al aprender español? hablarlo escribirlo entenderlo sobre todo hablarlo sobre todo hablarlo y sobre todo la gramática porque cuando los alumnos piensan que que el español es una lengua fácil se equivocan porque yo creo que todas las lenguas tienen sus dificultades y sus facilidades en el sentido de que por ejemplo el inglés me parece gramaticalmente una lengua bastante fácil pero la ortografía la pronunciación quizá no lo sea tanto en el caso del español creo que la ortografía y creo que la pronunciación no es tan difícil pero en cambio la gramática puede llegar a ser bastante complicada sobre todo para personas que tienen como lengua materna una lengua con muy pocas inflexiones verbales también con muy pocos tiempos verbales diferenciados entonces esas son algunas de las dificultades que los alumnos se encuentran y sobre todo que les cambia totalmente su visión de lo que es el español porque muchas veces los alumnos piensan que para aprender una lengua lo único que tienen que hacer es presentarse en la clase y que casi por ósmosis van a ser capaces de estar allí sentados yo les voy a contar una historia y ya de repente van a poder hablar español y se dan cuenta los que estén interesados en darse cuenta los que no pues eso ya es una cuestión personal pues se dan cuenta de que el español en realidad es una lengua bastante más difícil de aprender de lo que ellos pensaban y luego tienen la dificultad de que yo siempre le digo a los alumnos que es muy importante viajar cuando uno toma algunas clases de español o de la lengua que sea después tener la oportunidad de hacer un study abroad o estudio en el extranjero viajar a México Argentina España donde sea Costa Rica y poder pues en un lugar en el que se habla la lengua y uno no tiene más remedio que hablarla pues poder practicarla in situ los problemas que a veces tienen los estadounidenses es que llegan a un lugar en el que pues todo el mundo quiere hablarles en inglés porque quieren practicar el inglés y entonces después ya no tienen esa facilidad para encontrar situaciones en las que practicar la segunda lengua en este caso el español pero eso es lo que yo diría que encuentro de dificultad y además y esto es muy importante y quiero solo mencionarlo porque se me ocurre en este momento yo creo que nunca me he dado cuenta de las complejidades de la lengua española hasta que no empecé a enseñar la lengua española a otras personas que eran nativas en este caso de lengua inglesa porque hay muchas cosas que damos por sentadas pero que son bastante complicadas y de una manera a veces inesperada así es y por último en este segundo bloque hablando nada más en tu situación específica o sea de que tus alumnos son nativos estadounidenses pues están estudiando español ahí en su país tomando en cuenta ese tipo de alumnos que tienes ¿qué nos dices acerca de la memorización versus la práctica? pero en una universidad en tu caso ¿cómo es la práctica? hay el material didáctico de escuchar el audio de una historia repetirlo hacer un un examen oral hacer una práctica de conversación entre los estudiantes o con el maestro eso y el lugar que tiene la memorización somos la mente funciona por el cerebro por reflejos condicionados y asociaciones inconscientes el cantante lo que tiene es memoria muscular el guitarrista tenemos para todo es la memoria sin la memoria no somos ni capaces de abrocharnos las objetos de los zapatos al iniciar el día ¿cuál es tu opinión al respecto Antón? yo creo que la memoria hay que ejercitarla pero hay que ejercitarla de una manera lo más lógica y lo más práctica posible yo creo que los estudiantes en las pues en las clases es donde tienen la posibilidad de practicar la lengua oral con lo cual yo creo que en las sesiones de clase es muy importante pues animarlos de alguna manera crear un una atmósfera que les permita participar en la clase activamente y de manera oral porque ese es el momento en el que van a poder hablar ya sean grupos entre ellos ya sea pues con una discusión en toda la clase pero es que además yo creo que es importante también que los alumnos se den cuenta de que aprender una lengua pasa por cometer errores y que no y que no se avergüencen de los errores que cometen lo normal es que se cometan errores los profesores no estamos tomando nota de absolutamente todos los errores que los alumnos cometen en las clases en absoluto otra cosa son los exámenes escritos que tienen parte en la nota final pero yo creo que hay muchos alumnos que me he encontrado que tienen miedo a equivocarse y a decir algo mal y a pronunciar la R mal no te puedes ni imaginar la de veces que me han preguntado y la R y si no soy capaz de pronunciar la R correctamente pues no pasa nada no pasa absolutamente nada las personas te van a entender de la misma manera si hay voluntad de entendimiento y sobre todo si hay voluntad de comunicación entonces entiendo que que hay diferentes cosas que uno tiene que ir practicando a lo largo de las clases que pueden ser pues habilidades orales escritas de escucha y todo eso pero yo creo que eso se puede hacer de una manera orgánica utilizando los materiales que se tienen y animando a los alumnos a que participen activamente en las clases y que hablen lo máximo posible porque para hacerse entender uno tiene que hablar y para aprender una lengua uno tiene que cometer errores sin ninguna duda yo llevo hablando inglés y viviendo en los Estados Unidos dos décadas y todavía cometo errores en inglés y a veces mi esposa se ríe y me parece bien porque entonces me doy cuenta del error y al momento siguiente trato ya de no cometerlo entonces creo que eso es fundamental una persona que se avergüenza de cometer errores que quiere evitar cometer errores pues quizá el aprendizaje de una lengua no es para esa persona Muy bien muchas gracias bueno pues pasando a nuestro último bloque ya dejando a un lado la pedagogía de la enseñanza del español que es tu tu labor académica allá en Estados Unidos pero vamos a seguir con Estados Unidos en el bloque tres y último es cultura popular este canal cultura grimos se refiere a eso a contenidos populares a lo que la gente cotidianamente hace en arte en ciencia en educación etcétera quisiera que nos platicaras Antón precisamente acabas de mencionar las dos décadas que llevas erradicando en Estados Unidos tú vas a hacer por ejemplo una comparación en casa de México que es de donde yo soy cultura popular relacionada con literatura en México está el caso de un cómic de una historieta que se llama Calimán también tenemos sus películas también se quedó una frase de que decía el personaje Calimán en en los dichos populares lo usamos cotidianamente a ese respecto imaginémonos un joven una persona Antón que está llegando a Estados Unidos lleva poco tiempo ahí o se va a trasladar a Estados Unidos y le interesa el cine la música las artes plásticas la pintura le interesa la literatura y le interese también a eso que yo llamo cultura popular es la identificación sentimental de una que tiene una persona con afinidades artísticas en Estados Unidos cómo está la cultura popular no sé nos puedas hablar de cómics de series de películas de canciones refranes dichos populares costumbres gastronomía cómo es para un joven con una sensibilidad artística cómo puede encontrar en Estados Unidos ese espacio en el cual pueda seguir desarrollándose artísticamente y pues con la cultura de masas con la cultura popular Estados Unidos es un país interesante en ese sentido porque bueno es evidente que la cultura popular de los Estados Unidos se ha exportado en masa al resto del mundo pues a lo largo de las décadas a través de los medios de comunicación de masas en el siglo XX hasta tal punto que la idea que los extranjeros tienen de los Estados Unidos está totalmente determinada por esa cultura popular esta idea de que Estados Unidos es un país de ciudades enormes con rascacielos que llegan más arriba de las nubes y todas esas cosas cuando en realidad la realidad del país no es esa la mayor parte del país es un país que tiene muchas zonas muy rurales de ciudades pequeñas como la ciudad de Jackson, Tennessee en la que vivo yo y muchas otras la ciudad de Martin, Tennessee donde está la universidad dicho eso pues claro la cultura popular de los Estados Unidos pues abarca muchísimas cosas y muchísimas tendencias y sobre todo muchísimas formas prácticamente hay cabida aquí en los Estados Unidos para prácticamente todo tipo de cultura ya sea popular o no sea popular pero dentro de la cultura popular lo que sí es cierto es que la mayor parte de las tendencias pues no sé dentro de la música popular por ejemplo por poner un ejemplo o del cine popular que se hace en otras partes del mundo están determinadas por lo que sale de los Estados Unidos no te puedes ni imaginar la de películas españolas por ejemplo que últimamente se han ido rodando y estrenando que a mí me parecen verdaderas americanadas y que si no fuese por la cultura popular estadounidense de Hollywood etcétera pues no no tendrían lugar esas películas o las películas serían diferentes en todo esto entra también un poco la globalización que ha traído que ha traído internet en ese sentido no sé lo que tú piensas pero no sé si internet es algo positivo o si es algo negativo para las oportunidades que puedan tener los jóvenes que quieran entrar de lleno en la cultura popular porque si es cierto que en internet hay muchas cosas pero al haber muchas cosas también se diluye todo mucho más y creo que eso puede ser un problema yo me encuentro a estudiantes en mi universidad que no saben quién es John Lennon por ejemplo y no lo digo porque sean estudiantes estúpidos o inútiles que no saben absolutamente nada no 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 es por eso es que no han estado expuestos a ello no han estado expuestos a ello y entonces bueno pues eso eso crea yo creo un vacío importante para quienes suponemos que figuras como John Lennon como Elvis Presley como Frank Sinatra como David Bowie pues son como los Beatles pues Bob Dylan incluso pues son figuras que se conocen a nivel mundial por parte de todo el mundo no es tanto así no es tanto así porque ha cambiado mucho a través de internet pues la manera en la que las generaciones más jóvenes se acercan a la cultura y también la manera en la que consumen la cultura no voy a decir que sea mejor o que sea peor porque yo evidentemente tengo mis gustos y yo vengo de un momento histórico y social y geográfico determinado con lo cual yo por ejemplo prefiero escuchar un disco completo de principio a fin en lugar de solamente una canción que me bajo de internet pero no digo que esto de bajarse una canción de internet sea peor necesariamente es una manera diferente creo de acceder a esa a esa cultura no sé cómo ves tú eso no sé si en tu experiencia personal te has encontrado también con este tipo de situaciones algo parecido a lo que mencionas Antón por aquí un escritor mexicano Benito Taibo mencionaba que el internet es como la nueva biblioteca de Alejandría porque tenemos todos los conocimientos en la palma de nuestras manos en un smartphone por ejemplo pero también es cierto lo que tú dices podremos tener toda la información en la palma de nuestra mano gracias a internet pero si nuestra mentalidad sigue siendo la misma si si seguimos le decimos aquí en México como las los burros de Noria que están que nada más dan vuelta en el mismo lugar o o los los caballos de rejoneo en los toros que también están cubiertos los ojos pues no va a tener relevancia la cantidad de información o que la tecnología permita tener acceso a una a un mar de información si nuestra mentalidad culturalmente sigue dirigiéndose a lo que nos dicen lo que tú mencionabas a lo que nos dicta la mercadote el consumo de masas si nada más me delimito a mi estatus social a mi grupo de amigos al rol social que que yo creo que que es el único al que debo de pertenecer no va a importar toda la tecnología que esté a nuestro alcance y porque pues el ejemplo es muy sencillo con un teléfono puedo comunicarme con cual con con los con las demás personas pero si yo quiero este no contesto el mensaje de whatsapp no contesto el teléfono pues es decir la decisión sigue siendo mía independientemente de la tecnología con la que cuente entonces en ese sentido considero que que todavía sigue dependiendo del ser humano en en México aprovecho para decirte Antón si por ahí después buscas en YouTube o en Spotify a un cantautor mexicano ya fallecido cuyo referencia musical también era Bob Dylan incluso su apariencia era casi idéntica también tocaba la armónica pero falleció este ya en los temblores del 85 de la ciudad de México se llamaba Rodrigo González y en la letra de una de sus canciones decía que cuánto tiempo ha evolucionado el ser humano a comparación de la tecnología y decía la tecnología por ejemplo en la última mitad del siglo XX creció a pasos agigantados pero y la evolución del ser humano también podría decir lo mismo y Antón diría que no pero bueno yo también diría que no era una pregunta ya con la respuesta implícita era un recurso literario de poner una una afirmación en forma de pregunta quizá para darle otro énfasis Antón en México también ya fallecido hay un escritor no sé si hayas tenido oportunidad de leer algo de él quizá lo hayas oído mencionar Carlos Monsiváis si me suena pero no he tenido la oportunidad de leer nada de él gran cronista gran escritor mexicano que lo mismo podría ser una crítica literaria profunda sobre poesía mexicana en el siglo 19 que como lo hizo hacer un ensayo aquí estarán apareciendo las portadas de sus libros hacer crónica y hacer ensayo sobre personajes de la cultura popular como Juan Gabriel el cantautor mexicano Juan Gabriel que hizo mucha sociedad musical con Rocío Durcal por ejemplo y con Isabel Pantoja o como con el luchador mexicano El Santo el cómico mexicano Tintán de la época del cine mexicano etcétera y lo podías ver en una tertulia literaria de alto nivel con Octavio Paz el primo Nobel de literatura por cierto también o lo podías ver en un mercado este es la gran coleccionista de cómics de figuritas este platicando sobre sobre una canción mexicana mexicana ranchera de de Cuco Sánchez de Javier Solís etcétera en Estados Unidos habrá un personaje similar de la literatura que que haga ese nexo este de de la academia con con los personajes populares con la gente común y corriente yo creo que sí porque porque bueno en estos momentos creo que hay un proceso de revalorización incluso académica diríamos de lo que es la cultura popular y entonces quizá también porque las universidades tratan de ser lo máximo o lo más comerciales posibles para que los alumnos pues se mantengan porque hay que tener en cuenta que las universidades son un negocio enorme en este país y entonces la educación es parte del negocio que siempre es la realidad para los Estados Unidos y entonces pues evidentemente en los últimos 15-20 años pues han salido o han aparecido todo tipo de cursos que tienen que ver con el cine de tal con el cine de cual con las series de tal con las series de cual con lo cual la academia hace o reserva un lugar y abraza además yo creo de una manera a veces incluso a crítica diría la cultura popular entonces no se me ocurre un nombre en particular que que te podría decir pero si es cierto que la cultura popular tiene lugar en la literatura estadounidense actual y en la academia estadounidense actual también más allá de nombres que ahora podríamos citar pero desde luego sí que hay una revalorización de de todo esto creo que es algo y esto nos podría dar para otra charla también muy larga creo que es algo bastante en algunos casos problemático porque estamos hablando de artefactos culturales en muchos casos sin tener una distancia histórica que a veces es necesaria para entender qué significan estos materiales cuáles son sus lugares dentro de una tradición pero sí es cierto que uno encuentra muchos cursos en las universidades pues que tienen que ver con con series con materiales audiovisuales que en muchos casos están no conjugándose con la literatura sino muchas veces tomando el lugar de la literatura es cierto coincido coincido antón y público de cultura agrimos vamos a finalizar nuestra entrevista con una última pregunta se ha pasado el tiempo la verdad antón muy rápido debido a la gran este plática que nos has regalado aquí los temas tan interesantes tus puntos de vista yo creo va a quedar pendiente en un futuro para después volvernos a juntar para otros temas porque sabemos viendo tu canal que tienes muchas posibilidades esto nada más fue como como una introducción antón de lo que esperamos sea pues una relación más duradera en este intercambio cultural la última pregunta antón sería piensa por favor en alguna película o serie o libro o cómic ahora sí que algún producto cultural de ese tipo o canción o grupo ¿por qué no? que para ti sea muy significativo y ¿qué relación tendría con la sociedad con tu forma de ver la problemática social las costumbres la cultura etcétera cuál sería película serie libro canción cómic personaje de la cultura que es un referente te sirve para tener una visión de las cosas por ejemplo yo te diría me gusta mucho la novela negra la novela policiaca Dashiell Hammett o Raymond Chandler Dashiell Hammett por ejemplo pues además se afilió al partido comunista su esposa también incluso su esposa viajó a la URSS y Raymond Chandler ajeno a la política con una formación literaria extraordinaria de todas maneras sus obras con su detective Philip Marlowe forma una gran crítica social de su tiempo sin dejar de ser literatura no es panfleto no te trata de convencer nada pero definitivamente lees a Chandler y su detective Philip Marlowe y sabes que te está señalando una cosa muy importante de la sociedad de los ángeles de su tiempo que prevalece en la actualidad se le hizo mucho referencia a él en la serie que está en Netflix que es sobre un tipo que le gustan mucho los libros y en la segunda temporada se muda de Nueva York a Los Ángeles y muestran varias referencias él le regala un libro a una chica a otro personaje un libro de Chandler en una de las bardas cuando va caminando por la ciudad hay una frase de Chandler etcétera eso por ejemplo para mí a través de estos autores veo de una manera distinta a mi entorno a mí mismo y a mi sociedad y también mi sentido estético cambia ¿cuál sería tu caso Antonio? pues es es muy difícil porque hay muchos ¿no? y ya hemos hablado de Dylan con lo cual no vamos a volver a Dylan pero te voy a decir dos pero esto de nuevo si me lo preguntas la semana que viene pues probablemente cambiaría me gusta mucho el jazz el jazz para mí es un estilo musical que va más allá de la música y que a lo largo y que ha capturado de alguna manera y reflejado cambios sociales cambios históricos a lo largo de las décadas aquí en los Estados Unidos con lo cual el jazz en general es algo que a mí me interesa mucho ya no solamente desde un punto de vista musical sino histórico y social también entonces te mencionaré y no soy tampoco muy original aquí a John Coltrane John Coltrane es un saxofonista que a mí me parece impresionante por muchas razones diferentes y una de ellas es su concepción de la música en general de cómo retoma una tradición y la lleva hacia otros lugares y señala caminos que después muchos otros van a seguir después de él y por tanto me parece un músico fuera de serie en ese en ese sentido así que yo recomiendo la escucha de todos los discos de John Coltrane desde los del inicio hasta los ya más difíciles de escuchar más free jazz más atonales de la parte final de su carrera en los años 60 eso en cuanto a música y en cuanto a literatura a mí me parece que y lo estoy releyendo en estos momentos y por eso quizá venga a mi mente yo creo que uno de los grandes escritores estadounidenses del siglo XX es John Steinbeck y John Steinbeck es un escritor que escribe en un momento muy determinado sobre una parte muy determinada de la población estadounidense y en un contexto histórico y social muy determinado también desde un punto de vista muy determinado pero con unas obras que se han mantenido vigentísimas desgraciadamente en muchos casos a lo largo del tiempo no me refiero solamente a Las Uvas de la Ira que por supuesto es para mí su obra maestra pero me refiero también pues a Tortilla Flat of Mice and Men de Ratones y Hombres me refiero también a su novela que después se hizo película al este del Edén yo recomiendo la lectura de Las Uvas de la Ira porque habla mucho de esa época que además tiene que ver con Woody Guthrie y con Bob Dylan también casi es un continuo ¿no? habla de esa época pero se puede extrapolar mucho de lo que dice en esa obra a nuestra situación actual en el mundo en los Estados Unidos en particular y me parece un escritor yo creo que ya dije que John Coltrane me parecía un músico fuera de serie yo creo que John Steinbeck es un escritor fuera de serie porque es capaz de capturar de reflejar un momento histórico pero hacerlo universal y hacerlo atemporal y lo que dice en esa novela The Grapes of Wrath Las Uvas de la Ira vale tanto para la Oklahoma y la California en los años 30 y 40 como puede valer para la pues para cualquier otro lugar del mundo en el que haya opresión y donde no lo hay en el siglo 21 así que esos dos por hoy en otro día pues podemos comentar otros John Coltrane en la música John Steinbeck en la literatura y ha sido un verdadero placer para mí charlar contigo tenemos muchísimas cosas en común y bueno pues aquí me tienes a tu disposición siempre que quieras charlar pues aquí me encontrarás siempre dispuesto muchas gracias muchas gracias Antón te tomaremos después la palabra y pues yo también quería primero agradecerte tu tiempo tu disponibilidad ha sido muy amable y también he disfrutado mucho esta charla yo estoy seguro que las personas que están viendo y que les interesan estos temas de igual manera recordar algunas cosas escucharlas desde otra perspectiva algunos detalles que no conocían que conocen por primera vez y como a todos nos pasa Antón cuando tienes alguna inquietud vas comenzando y alguien que quizá vea esta entrevista y se le abra más el panorama gracias a los datos a la información pues quizá también representa el inicio de un camino como tú Antón como yo lo tuvimos en algún momento esa primera canción que escuchamos de Dylan ese primer libro de ese escritor fue el inicio de un gran camino que seguimos van a aparecer en pantalla tus redes sociales porque ha sucedido con algunos invitados en mi caso a veces contactan también para después otra entrevista en otro canal este o una sugerencia para otro video en otro posterior en otra posterior ocasión etcétera o para algún contacto profesional ya se enteraron que tu profesión es la enseñanza del español y pues por ahí este nunca sabemos lo que surge después entonces si puedes mencionarlas independientemente de que van a aparecer aquí en pantalla tus redes sociales donde te podemos contactar Antón pues me pueden encontrar tanto en Facebook con mi nombre Antón García Guión Fernández y también en Twitter y mi dirección en Twitter es arroba Antón G F D Z y después está mi canal de YouTube en el que voy subiendo videos regularmente sobre diferentes temas que me interesan que se llama simplemente Antón G F y ahí pues este es un canal que originalmente inicié para ayudar a algunos de mis alumnos de literatura española que no podían leer ciertos textos con facilidad pues yo me venía a mi oficina aquí donde estoy ahora pues hace unos años cuando lo empecé y grababa pues vídeos breves en español de manera lenta utilizando a veces inglés para ayudar hablando de ciertos puntos importantes de textos pues de Borges de Camilo José Cela de Ana María Matute de Cervantes de quien fuera y después me empecé a dar cuenta de que había gente que veía esos vídeos que le gustaban que me escribía y que no estaban en mis clases por supuesto quizá mis alumnos ni siquiera veían los vídeos pero otras personas que estaban ahí fuera sí y como bueno yo durante muchos años en España primero y después en Nashville presenté programas de radio sobre música pues esto esto de subir vídeos sobre temas que me interesan música, cómic, literatura, cine pues me mata un poco el gusañillo de la radio ahora que no tengo tiempo tampoco para volver a la sombra y con razón ahora sé por qué Antón me refiero a lo siguiente yo recomiendo mucho su canal de YouTube de Antón porque iba a decir eso que para los que les interesen esos temas Antón se ve que es especialista que habla de ellos con conocimiento profundo entonces es muy gratificante encontrar en redes sociales en YouTube alguien que habla de un tema con conocimiento certero y profundo de lo que está diciendo mencionabas que ya habías tenido experiencia en programas radiofónicos sobre programas de música claro se nota temas literarios temas musicales que te he visto en tu canal de YouTube con toda autoridad con toda sapiencia y eso es de felicitar y de agradecer porque se disfruta mucho Antón pues te doy las gracias yo la verdad es que me lo paso muy bien grabando los vídeos trato de grabarlos en una toma o dos tampoco con demasiada edición porque yo tampoco es que sea un fenómeno en todo lo que tenga que ver con la con la tecnología yo igual igual pero si si a la gente le gustan pues yo me me alegro de ello porque yo la verdad es que me lo paso muy bien y quiero felicitar también por tu canal porque he visto prácticamente todos los vídeos y me parece también un canal muy interesante y te animo que continúes con él por supuesto y pues tienes mi colaboración siempre que lo desees gracias te agradezco mucho tus comentarios de verdad sinceramente muchas gracias y pues bueno llegamos al final de lo que esto prometemos será una primera un primer encuentro de estas pláticas quiero entonces despedir a nuestro público de cultura Grimos que defiende contenidos populares desde una perspectiva de izquierda muchas gracias por haber asistido a esta entrevista se aceptan sus sugerencias dejen sus comentarios suscríbanse al canal por favor y también vayan al canal de youtube de Antón muchas gracias Antón por esta entrevista muchas gracias y hasta pronto y hasta pronto